Noche azul, noche de paz y de amor Noche azul de dulce paz y de amor El divino niño hoy nació Todo el mundo está gozoso Al nacer el niño hermoso Por el amor del salvador Todos cantan al redentor Dulce niño, Dios del viejo Duerme en dulce paz Amén Noche azul de dulce paz y de amor 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 El divino niño hoy nació Duerme en dulce paz y de amor Noche azul de dulce paz y de amor Noche azul de dulce paz y de amor Noche azul de dulce paz y de amor